La persona que está tendida en el suelo acaba de sobrevivir al impacto brutal de un camión y a la caída desde al menos 6 metros de altura. Todo es confusión a las 8 y media de la mañana sobre colectora de circunvalación en la intersección con Dr. Chapó. Los sistemas de emergencia que arribaron una hora antes debido a un incendio desesperan la ayuda ante el siniestro vial que acaba de producirse sobre la avenida de circunvalación en la Manonorte. Minutos después, sería evidente la fatalidad que se cobró la vida de un hombre. Veníamos y ese auto estaba, creo que estaba parado, no sé. No sé, te digo la verdad, no sé qué pasó. ¿Cuándo sienten ustedes el impacto? Cuando ya estamos ahí donde está la chata. ¿Llegaron a frenar, a decir algo? No sé, no me acuerdo, sinceramente no lo sé, fue en segundo. ¿No han manejado el vehículo? El otro muchacho que está por ahí. El auto se paró y el muchacho salió a ver por qué y lo agarró el camión y lo despidió a uno para acá y el otro está atrapado ahí. Una joven en evidente estado de shock que transitaba de un lado a otro la zona lindera del Arroyo Saladillo no supo del fallecimiento de su hermano hasta varias horas después del siniestro. Ella estaba a bordo del automóvil que su padre y su hermano intentaban poner en funcionamiento empujándolo desde atrás. Nunca percibieron que un camión avanzaba sobre el carril lento sin mermar la marcha. Yo venía mirando porque había ahí, tuve que estar un lobo. ¿Incendio? No sé qué pasó yo, cuando me miré para ahí, cuando ya levanté la cabeza ya estábamos acá donde estábamos. Cuando se detiene el vehículo que iban ustedes, ¿qué llegaron a ver? No, había gente arriba y nos bajamos a sacarla, nada más. Había dos mujeres y nos bajamos a sacarla. Hay una persona fallecida. ¿Lo vieron? Sí. Habría sido el incendio que se produjo una hora antes en la barriada bajo el puente de circunvalación, lo que distrajo al conductor del transporte de carga. Las pérdidas totales en la vivienda habían originado un humo intenso y la consecuente llegada de los bomberos al lugar. Hubo un corte en lo que era la térmica de la casa y previamente yo estaba durmiendo. Me levanté con el humo, con ella todo haciéndome al lado y ahí tuve la reacción. Llamé a mi tía para avisarle y todo. Salieron y tratamos de apagarlo, pero no hubo manera. Se quemó todo, literalmente. Agarrobo auto, casa, todo lo que yo tenía adentro. En Alero se pusieron a trabajar también en torno al siniestro. Estábamos todos acá cuando se escuchó y por lo que me dijeron ahí que estaban empujando el auto y el camión, digamos, venía con toda. No sé si nos llegó a frenar, no los vio y hay un muerto, fallecido y fue en el momento. El hombre salió despedido para abajo y se escuchó. Mientras los equipos médicos intentaban consolar a familiares y amigos de las víctimas, los vecinos de la zona improvisaban una crónica de los hechos que los tuvieron por testigos incrédulos de la fatalidad inimaginable. Ya hasta habían apagado el fuego y se escuchó un ruido fuertísimo. Bueno, los bomberos que estaban ahí todavía salieron todos corriendo y en eso se dieron cuenta que había un hombre que había caído del puente. No entendíamos nada, yo no entendía nada, pero bueno, vimos que había una persona en el piso o las hijas arriba desesperadas o no sé, familiares, que parte de bomberos subió a contener a esa gente, otros a atender al señor que estaba en el piso. Había una ambulancia justamente por el incendio, así que fue todo como bastante rápido. El hombre que cayó desde el puente fue trasladado al hospital de emergencias Clemente Álvarez. Vamos a explicar respecto al estado de salud de este hombre que cayó desde aproximadamente 6 metros de altura, que se encuentra internado aún en el hospital de emergencias Clemente Álvarez con politraumatismos y su estado es reservado. En tanto, al joven que lo acompañaba, que sería su hijo, se trata de un hombre de 31 años que fallece en el acto. El fiscal Werther, jurado, tiene a su cargo ahora la investigación de este hecho, que obviamente considerará muchos aspectos. Por un lado, los estudios que se le han realizado el conductor del transporte, tanto de alcoholemia como de alcoluria, para determinar si estaba en condiciones de manejar, pero también otros que tienen que ver con la velocidad de tránsito y algunos testigos o el aporte que puedan brindar inclusive las personas que acompañaban a la persona accidentada y la fallecida. Nos referimos, por ejemplo, a la hija que manejaba este automóvil menor. Pero lo que te propongo ver desde el lugar donde estamos ubicados es la velocidad a la que se desplazan los vehículos por este sector. Y vamos a pensar, por ejemplo, en la alta velocidad y en la cantidad de tiempo que necesita una persona para poder detener su marcha al encontrarse con un fenómeno como este, o por ejemplo, con el hecho de que hay un vehículo detenido. Como podés ver a simple vista, se trata de un puente. Las personas llegan del giro que accede, de acceso sur a circunvalación y avanzan por aquí ya a toda velocidad e incluso acelerando un poco más porque estamos hablando de que el vehículo tiene que traccionar en subida. Es decir, necesita algo más de velocidad para continuar su marcha de la misma manera. Lo que está permitido hoy sobre todo este sector, sobre toda la traza, es una máxima de hasta 100 kilómetros por hora y una mínima velocidad de 60 kilómetros por hora. ¿Por qué te destaco esto? Porque si el conductor se desplazaba a la velocidad permitida, hasta 100 kilómetros por hora, necesitaba al menos de 90 metros antes para percibir este vehículo y empezar a detener su marcha. Si no, no hay manera de evitar la colisión. O sea, casi 100 metros precisa el conductor para poder reaccionar a tiempo. Está claro que este hombre aparentemente no llegó ni siquiera a percibir el vehículo, pero así lo hubiera percibido. La realidad es que probablemente hubiera sido algo inevitable esta colección. Digo, por la cantidad de metros que necesita para poder reaccionar. Si la velocidad es la que menciona su compañero, unos 70 kilómetros por hora, estamos hablando de al menos 50 metros antes para percibir que hay un vehículo detenido y entonces poder frenar. Estos son datos que seguramente va a tomar en cuenta también la fiscalía para determinar qué pena cabe sobre este hombre que en principio fue dejado en libertad por el momento. Gaby, muchas gracias. Cualquier novedad, te estamos llamando. Hasta luego. Hasta luego.